Fue muy enriquecedora porque me permitió compartir con otros bancos de Costa Rica y de la región también nuestras experiencias y la gente que estuvo ahí estuvo muy agradecida de que nos abriéramos tanto a contarles cuáles eran nuestros retos, nuestros planes y todo lo que se vive dentro de una organización como lo es la FISE. Fue una experiencia muy enriquecedora. Adicionalmente como participante y nuevo presentador he ido prácticamente todos los años que se ha realizado y he visto la evolución de esta gira y de este proceso entre los temas que son de particular interés para las áreas de tecnología.